Por aquí cambié de opinión. Tu nombre será Porco. ¡Ahora a jugar! Muy bien, equipo. Si queremos ganar el torneo de este año, tendremos que mejorar nuestro juego. ¡El cuatro! ¡Y así es como se hace! ¡Qué! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eres el mejor! ¡Bravo! ¡Oh! Vaya, si es el pato Lucas. O mejor dicho, el pato Bobo. Ríe ahora, Terry, porque vas a llorar cuando limpiemos el suelo contigo en el torneo. No lo creo. Este es nuestro año. ¡Jamás es tu año, Terry! Te toca, Porco. Buen intento, Porco. ¿Lucas? ¡Oh, Vox! ¿Qué haces aquí? Creí que tendrías tu lección de canto. Ah, ya me gradué. El profesor dijo que tengo una voz de ángel. B-B-Box, creí que tomarías tus lecciones de canto. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en casa sin hacer nada y... ¿Qué está pasando? Les dije a los dos mentiras opuestas y todo se está desmoronado. Déjame aclarar. No, no, no. No estás tomando tus lecciones de canto. No. ¿Lucas me dijo que tomaba lecciones de canto? Entonces, todo este tiempo que decías que tomabas lecciones de canto, ¿pudiste jugar bolos con los...? ¡Y que alguien cante algo! ¡Me encanta esa canción! B-Box, a mi oficina. Ahora. Mmm, bonita oficina. Bueno, estoy esperando. ¿Qué cosa? Tu disculpa. ¿Qué? Tú me engañaste. ¿Por qué debo disculparme contigo? No te das cuenta. Al fin pude hacer un círculo de amigos lo bastante patético para yo ser el tipo genial y tú me lo estás arruinando. Lucas. Por algún motivo la gente cree que eres más listo que yo, que tienes más talento que yo, que eres mejor parecido que yo. Personalmente yo no lo veo. Pero cuando estoy aquí, compartiendo con esos bobos, yo soy el ganador. Porque al fin encontré un lugar donde vaciar mi yo interno. Y ese lugar es aquí mismo. No puedo permitir que les agradezco a esos sujetos más que yo. Ay, yo no les agrado más que tú. ¡Apuestra voz! De acuerdo. Solo diles que tuve que ir a mi clase de karate. ¿Y B-Box? Tuvo que ir a su clase de danza moderna. Pero compré nachos para todos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!